Marketing de su programa. Un video de Child Care Resources. Google My Business. Google My Business es un fantástico servicio gratuito para comercializar su programa. Con Google My Business puedes crear un sitio básico que pueda aparecer en una búsqueda de Google o adjuntar su sitio web actual a su cuenta de Google My Business. Las familias pueden encontrar tu ubicación a través de Google Maps. Comparte información sobre su programa, información de contactos y fotos. Las familias pueden escribirle una reseña de su programa y ver análisis. ¿Cómo crear un Google My Business? Abre Google My Business. Puedes hacer clic en el enlace o en la búsqueda de Google, Google My Business. Inicia sesión en tu cuenta de Google o crear una cuenta. Introduce la dirección de tu empresa. Elige cómo se mostrará tu empresa en Google Maps. Buscar y seleccionar una categoría de empresa. Ingrese un número de teléfono y un sitio web o tiene la opción de crear un sitio web gratuito basado en su información. Seleccione una opción de verificación. Se recomienda que revise su información antes de solicitar la verificación. Con tu cuenta de Google, puedes actualizar tu información según sea necesario. ¿Ya tienes un Google My Business? ¿Cuándo fue la última vez que actualizó su información? Otros sitios de redes sociales. Facebook e Instagram son excelentes maneras de comercializar su programa. Algunas cosas a tener en cuenta. ¿Tu página es pública o privada? Necesitará una liberación firmada por las familias si desea publicar una foto de los niños bajo su cuidado. Considere qué tan accesible es su información para las familias que buscan atención. ¿Es visible la siguiente información? La ciudad en la que ofrece atención. Fotos del programa. Tarifas. Tipos de atención que ofrece. Considere describir sus prácticas de seguridad y prevención de COVID-19. Las familias pueden sentirse tranquilas al saber que usted se mantiene al día con los eventos recientes. ¿Cómo son las relaciones con las familias actuales? ¿Dejarán comentarios? ¿Compartirán su página? ¿Te referirán a personas que conocen? Uso de Facebook. ¿Sabías que Facebook Marketplace te permite publicar ofertas de trabajo? El negocio de Facebook tiene algunas características excelentes. Oportunidad de mostrar su increíble cuidado infantil. Permite que los padres se comuniquen con usted fácilmente. Tener una página de negocios te da la capacidad de crear anuncios. Los grupos de Facebook son forma increíble de encontrar familias con perspectiva. Lea las reglas primero para asegurarse de que puede publicar. Muchas veces una familia publicará buscando atención y luego puede enviarles un mensaje directo. Grupo local de padres. Por ejemplo, The Bomb Mom Club. Su grupo local de PTA. A menudo las escuelas compartirán su información si construye una relación con ellos, especialmente virtualmente. Su grupo local de cuidado infantil. Por ejemplo, West Seattle Nanny Network. Su grupo comunitario local. Facebook es uno de los más utilizados sitios de redes sociales. Uso de Instagram. Necesitará una liberación firmada por las familias si desea publicar una foto de los niños bajo su cuidado. Instagram es ideal para marketing fotográfico, promociones, transparencia, construyendo comunidad, contacto instantáneo, comentarios y reseñas, comprometerse con las familias. ¿Ya están en las redes sociales? ¿Cuándo fue la última vez que publicaste? Comunicación. Ahora que las familias lo han encontrado en línea, pueden tratar de comunicarse. Correos electrónicos. Muchos padres potenciales notarán su dirección de correo electrónico. ¿Suena profesional? ¿Tiene una dirección de correo electrónico comercial? ¿Con qué frecuencia revise y responde a los correos electrónicos? Correo de voz. Asegúrese de grabar un saludo profesional, pero amigable, en su correo de voz. Asegúrese de escuchar sus correos de voz y borrarlos regularmente. Llamadas telefónicas. Tenga en cuenta cómo usted y su personal conteste en el teléfono, en su voz profesional, pero calidad y atenta. ¿Existe un sistema para que el personal acepte mensajes? Mensajes de texto. En su marketing, considere dejar que las familias potenciales sepan que usted puede enviarle un mensaje de texto para comunicarse con usted si están interesados en su programa. Las primeras impresiones son tan importantes. Es hora de pensar en las primeras impresiones en tu espacio interior y exterior. Estos pueden hacer o deshacer la decisión de una familia de escribir a su hijo. Tómese un momento para mirar su espacio exterior y interior, con los ojos de un padre que vienen de gira. Piense en lo que un padre podría estar buscando en una guardería. ¿Qué ven por primera vez cuando llegan? ¿Tienen claro dónde está la vía de la entrada? ¿Está la puerta libre de desorden innecesario? ¿Cómo son recibidos cuando llegan? Mientras entran, ¿qué ven? Primeras impresiones. Llegar a la puerta. Exterior limpio del edificio y patio. Asegúrese de que su patio esté libre de basura, juguetes rotos y artículos innecesarios. Las pasarelas son claras y barridas. Tómese el tiempo cada semana para barrer y despejar su pasarela. Se corta el césped. Cortar el césped es una manera fácil de asegurarse de que su lugar se vea limpio y bien cuidado. Muestra plantas y flores coloridas. Agregar algunas plantas y flores cerca de su entrada puede ser amable y bienvenido. Tener un letrero de entrada o directores. A veces no está claro cómo ingresar a una guardería. Esto causa estrés cuando no está claramente marcado y las familias están llamando a la puerta equivocada. Reparar o repintar la puerta de la entrada para eliminar cualquier pintura agrietada o descarapelada. La descamación o el color agrietado pueden enviar el mensaje de que su programa no se mantiene al día con la seguridad o los detalles. Responda a la puerta con prontitud y salude sus familias potenciales. Esté atento a acoger con las familias potenciales. Primeras impresiones dentro de la puerta. Crea una entrada acogedora y organizada para las familias. Una entrada con un lugar para artículos de niños y hoja de inicio de sesión muestra lo organizado que estás. Sea consciente de lo que las familias ven y huelen. Es agradable, calmante o es desorganizado y caótico. Muestre fotos amigables de los niños en nuestro programa cerca de iniciar sesión. Las imágenes de su programa en acción y que muestran a los niños y proveedores compartiendo experiencias muestran a los padres que otras familias han disfrutado y han sido atendidas por usted. Asegúrese de mostrar los materiales actuales. Mantenerse al día con las pantallas en sus paredes es una forma importante de demostrar que está al día con lo que está sucediendo en su programa. Tenga listo el papeleo y el paquete de bienvenida. Cree un paquete de bienvenida para padres potenciales que describe su programa y tenerlos listos para las familias. Aún más información de comercializar su programa. Número 1. Consulte con Child Care Resources. Llama a la línea del proveedor de cuidado infantil a 1-800-446-1114 y oprime 2. Averigüe que su entrenador actualice su perfil. También se puede hacer en línea. Llama al Centro Familiar de Recursos de Cuidado Infantil al 1-800-446-1114 y oprime 1. Pregunte con qué frecuencia han sido referido, cuáles son las tarifas de promedio e informe a Child Care Resources de sus vacantes actuales. Número 2. Volantes. Colocar volantes en negocios. Incluye pestañas arrancadas con tu número de teléfono en ellas. Considere asociarse con empresas. Por ejemplo, folletes en cajas de pizza. Número 3. Incentivos y promociones. Use la urgencia como promociones. Por ejemplo, escríbase en las próximas dos semanas y obtenga un mes gratis. Ofrezca algo que marque la diferencia para las familias. Considere al panorama general con tiempo. ¿Cuánto ganará al ofrecer algo ahora? Recuerde enumerar una fecha de vencimiento. Gracias por verlo. Un enlace a la misma información presentada en este video se puede encontrar en la descripción del video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!